Sé muy bien de lo que hablas, y creo que mi colega también va a querer ayudarnos. ¡Chandelure, sube a bordo! ¡Chandelure! ¡Cero, el fulgor que despide tu Chandelure es realmente maravilloso! ¡Chandelure, el Pokémon señuelo y forma evolucionada de Lampent! ¡Chandelure hipnotiza a sus oponentes con sus llamas danzantes! ¡Chandelure Psíquico, traslada a los chicos al vagón de metros! ¡Chandelure! ¡Y encima este fulgor tan cálido y suave! ¡A toda velocidad! ¿Estáis todos bien? Siento haber tardado tanto. ¡Vaya! ¿Estás bien? ¡Todos están bien! ¡Genial! Ahora hay que deshacerse de ese gancho de carga. ¡Esto es jugar sucio! ¡Estos mocosos me sacan de quicio! Va a tener que alzar el vagón con los mocosos. Me hago cargo. Gracias. Con la ayuda de todos saldremos de esta. ¡Rog and Roll a poco resplandor! ¡Te picascuas! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Hemos cogido velocidad! ¡Adelante Axi, Euphoria, Dragón! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Doctor Seiger, rápido! ¡Ya te he oído! ¡Ya te he oído! ¡Parece que tienen problemas! ¡No! ¡Nos van a alcanzar! ¡Ya está! ¡Fansage recurrente! ¡Buen disparo! ¡Oh, no! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Alucinante! ¡Conseguido! ¡Tenemos que seguir persiguiéndolos! ¡Ataque de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Aquí viene! ¡Todos juntos otra vez! ¡Niños insolentes! ¡Es inútil! ¡Nos van a alcanzar! ¡Déjanos el helicóptero a nosotros! ¡Vosotros acelerad todo lo que podáis el vagón! ¡Adelante, Pikachu y Sniper! ¡Ayudadme! ¿Preparados? ¡Sniper, llueve hojas! ¡Pikachu, vol a volcio! ¡Ayudadme! ¡Maldición! ¡Perfecto! ¡Conseguido! ¡Largo de aquí! ¡Vaya! ¡Menudo trabajo en equipo! ¡Han destrozado el gancho de carga! ¡Me es imposible recoger el vagón de metro! ¡Pues entonces nosotros nos haremos cargo de ese vagón! ¡A máxima velocidad! ¡Aquí viene el Team Rocket! ¡Hay que acelerar máxima potencia! ¡Vamos, Axie! ¡Mirad! ¡Es increíble! ¡Eso es lanzallamas! ¡Se ve que a Tepic le ha inspirado la determinación de Ash y ha aprendido un movimiento nuevo! ¡Así se hace Tepic! ¡Mis felicitaciones, Ash! ¡Chandelure! ¿Por qué no les echamos una mano? ¡Fuego Zatuo! ¡Estamos viajando a ciegas! ¡Y así no se puede viajar! ¡Abortando misión!